El primer componente se nombró quinina y luego evolucionó a cloroquinina, pero por su mal sabor y efectos secundarios se desarrolló la hidroxicloroquinina. Este fármaco se utilizó en pacientes con la malaria y al inicio de los años 2000 también se usó para combatir el SARS. Se comienza a investigar porque había algunos reportes anecdóticos que se había detectado actividad antiviral y se comienza a probar en ocasión del brote de SARS de ese año, que recordarán el coronavirus SARS tipo 1 hoy día en nombre oficial. Y desde entonces se venían investigando esto. Los estudios demostraron que funciona como antiinflamatorio y es efectivo en pacientes con lupus o reuma. Es un tratamiento que por décadas también se ha utilizado y ahí no hay ninguna duda ni ha habido discusión. En estos casos los especialistas saben cómo utilizarlo. Y quienes lo usan, que son los reumatólogos, conocen los efectos colaterales y la dosis y la forma segura de usarlo. Y sin duda alguna que los pacientes cuando tienen estos problemas, cuando los están utilizando, son advertidos de los posibles efectos colaterales. Sin embargo, no hay resultados concluyentes sobre su uso como profiláctico, es decir, como un fármaco que ayuda a prevenir enfermedades como la COVID-19. Estudios que todavía no han terminado, está bajo investigación. Algunas, principalmente India, tomó hace unos dos o tres meses la decisión de utilizarlo como profiláctico, pero en la misma categoría de que no habían datos o evidencias científicas para usarlo. Hay que tomar nota que el fármaco puede generar arritmia cardíaca o dañar la retina del ojo. Estos efectos secundarios son los que influyeron en la advertencia sobre su uso en pacientes con COVID-19. Es porque en pacientes con COVID-19 no mostró utilidad y sí que había exposición a riesgos innecesarios por estar usando. Hasta la fecha, no hay un tratamiento eficaz y comprobado para tratar el coronavirus. Pero el infectólogo Jorge Panameño asegura que hay otras alternativas para quienes se enfrentan este padecimiento. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.